Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Perdiendo a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Perdiendo a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Música Música